Aquí tenemos los dos paquetes que están en venta. Como podéis ver, siguen estando perfectamente sellados, en unas condiciones estupendas. Las esquinas están en perfecto estado, no se ven dobleces en las esquinas de ninguno. Como podéis ver, están en magnífico estado. Vamos a darles la vuelta. Esta. Estas estarían a lo mejor un poquito dobladas. Esta de aquí, que estoy señalando con el dedo pulgar. Y esta de aquí, a lo mejor un poquito. El resto está en perfecto estado. Estamos viendo dos paquetes sellados, magníficos y estupendos. Pues estos dos son los paquetes que se venden. Espero que os haya gustado el vídeo. Lo que hay es lo que se vende en perfecto estado. Todavía se ve el sello original, que no se ha visto alterado. Está en perfectas condiciones. Espero que os hayáis divertido, que lo hayáis disfrutado. Hasta luego.